Ah, 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 pero de money, bro, no veo adiós, no, tampoco el ajo, ah, porque nunca hice caso, un marciano, sube y bajo por la noche del espacio, no lo veo claro, pinche pijamelo. Igual tengo la capacidad, no pasa nada, dos pa' la caja, le dije al banquero, yo no pago nada, fui con el oro, vestido de marca, va a ver por donde me sale el puta, me hago el sueco, a mi el dinero no me sale del casero, cada vez me toca el pedalecero. Yo, 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 que tu Dios bendiga a mis dealers, y se mueran todos los popos en los patros que pagamos los civiles, lleven los cheles y se queman a miles, madrugo pa' que coman los nenes y que jamele los pibes, palomos me persiguen por las redes pero no lo consigo. Tener o no tener, na' nuevo, despreocupado, me toco los huevos, como es, porque hacer dinero es en mi juego, dinerito, que se maquen, desde pequeñito dice la miguel, eh, recuso puta al buen hotel, me he dormido a veces y nada pa' comer, como es, dinerito. Da igual, tengo la capacidad, no pasa na', o pa' la caja, le dije al banquero, yo no pago nada, fui con el oro, me retiro de marca, gala de mala, cómeme la polla, atentos pa' Instagram, entramar con la historia, mis sopas ven en querer y quitarme la vida, no a la venta, no hay feedback, no hay feedback, no hay feedback, no hay feedback. Es otro asunto. Ha pasado el tiempo, aprendimos los trucos Hemos visto la muerte, momentos oscuros Mi futuro es esto, todo el mundo El día que palme, mi cara en el muro ¿Cómo? Flores no me caerán los tuyos No creo en tu mierda, sé lo que me busco ¿Cómo?